Sus voces de cristal van cantando gloria al niño, a los hombres cantan paz, gloria y de ser sistero, gloria. Gloria y de ser sistero, esta noche las estrellas nos conducen al portal, con los ángeles del cielo entornamos un cantar. Gloria y de ser sistero, gloria. Gloria y de ser sistero, gloria y de ser sistero. 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 Niño que de noche vienes, no nos dejes de mirar. Si tus ojos se dormiran, el amor nos abrirá. Gloria y de ser sistero. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.